Usted se peló, para irse... No, yo me pelé por una cuestión de imagen de televisión. La televisión es imagen. O sea, no es porque se va... ¿Eh? ¿Y cuándo que usted se va? No es el huevo, usted se va. Cuando yo no tengo que decirle a usted cuando yo me voy. Cuando yo me voy, usted no me va a venir aquí. ¿Y cómo usted no va a anunciar su vacación? No, no, yo no anuncio. Pablo Parabonado, donde el ministro entregó el polideportivo de la Villa de las Hortencias, totalmente remozado. Mire eso, mire eso. Maravilloso. Totalmente remozado y, de hecho, aprovecharon ahí para hacer el saque y dejar inaugurado el torneo de baloncesto de Bonao. Superior. Sí, el municipio cabecera de la provincia. También por allí estuvo precisamente por eso, porque comenzaba el torneo de baloncesto. Rafael Uribe, Rafaelín, el presidente... Que tiene una deuda con nosotros. De venir al programa. Ya yo dije que yo no lo voy a decir más. No, él va a hablar, él tiene que hablar aquí de la casa del minibasque y de un sinnúmero de proyectos que está desarrollando la federación. Bueno, pues, así que totalmente remozado. Bueno, ahí vemos al Torito también, el senador de Bonao, que... Sí, habló también. Es un tipo que siempre... Siempre... Usted puede o no estar de acuerdo con él en algunas... Está demasiado en el medio. No, eso lo iba a decir. Se está hablando mucho. No, no, y a veces... Compina de todo. Exacto. A veces ha saltado con unas posiciones que realmente como que se salen de tono. Pero ha sido siempre un doliente por su pueblo natal Bonao. Vámonos para allá con lo que se dijo. A veces hay que recordar la historia para que no se repita. El primer día que yo llegué y entré a esta instalación fue un día de frustración. Solamente pude exclamar, Dios, perdónalo, que no supieron lo que hicieron. Acabaron con la juventud de Monseñor Noel. Hoy, cuando entré, tampoco pude evitar una sonrisa de satisfacción al ver este espacio deportivo remozado. Y me uno al pedimento de nuestro querido senador de que esto sea tratado como un santuario del deporte. Señoras y señores, hemos encontrado el deporte de la República Dominicana en el piso. No hay una instalación que sirva. Y la provincia Monseñor Noel, nosotros hemos podido, con el apoyo del presidente de la República, de remozar el auxilio y sexé, que para mí era un deber, ya que lleva el nombre de un gran compañero y un gran amigo. Y por tanto, yo no podía dejar que su polideportivo muriera como estaba herido de muerto. Por eso vinimos aquí, le pusimos oxígeno y hoy se lo estamos entregando a don Osiris y se lo estamos entregando a la juventud de Monseñor Noel. Miren, nosotros nos sentimos más que regocijados y agradecidos de este remozamiento que tiene este prestigioso poli. Así que esta inauguración de este torneo, que sin temor a equivocarnos, teníamos casi dos años sin poderlo realizar. Gracias al ministro de Deporte, que ha remozado este escenario de competencia del baloncesto para poder realizar no solamente el torneo de baloncesto superior de Bonao, sino también de selecciones nacionales. Un tabloncillo totalmente remozado, pizarra, reloj de 24, tablero, baño, asiento. Y realmente nos llena de muchos regocijos nosotros por estar aquí. Muchas gracias al ministro de Deporte, mi amigo Francisco Camacho. Gracias por escucharme, por soportar mis llamadas. Y como decimos popularmente los ibaeños, coger esta pela conmigo a cada momento. Gracias. Lo primero que hay que decir es lo siguiente. La juventud de la provincia Monseñor Noel tiene un recinto nuevo para el esparcimiento, para practicar deporte, para olvidarnos de la violencia, de la delincuencia, alejarnos de los vicios, pero por sobre todas las cosas, poder aprender un deporte para desarrollarnos, no solamente como ciudadanos, sino también para que tengamos un soporte y en un futuro poder ayudar a nuestras familias a conseguir el pan nuestro de cada día. Y no solo de la violencia Monseñor Noel, no solamente como ciudadanos, no solamente como ciudadanos, ojalá los cuiden. El Torito hablando, está molesto conmigo, Héctor. Y mire que el Torito es seguidor de usted. No, pero cualquiera se molesta. Hector que es mi hermano. Y es un seguidor de usted, Héctor. Pero cualquiera se molesta. Yo tenemos una amistad. Pero cualquiera se molesta. Bueno, porque yo estoy diciendo que él es senador de la república y no puede hablar tanto de todo en las redes sale que salió un pantalocillo nuevo y él tiene uno se cayó un puente en Villarriba y dice, aquí en Bonavailo que están por caer